Efectivos de la Policía Fiscal, Fiscalía de Prevención del Delito y Ocinermín intervinieron dos locales clandestinos de venta de gas licuado de petróleo GLP, ubicados en el Girón España número 249 y Girón Colón número 203 en la ciudad de Tarapoto. Se incautaron un total de 24 balones de GLP, valorizados en 1.200 nuevos soles, por no tener ninguna autorización de Ocinermín. Sí, estamos efectuando un operativo de prevención del delito junto con personal del área de Policía Fiscal y la oficina de Ocinermín de Tarapoto, con la finalidad de prevenir delitos que vayan en contra de la vida, la integridad de las personas, así como también contra la seguridad pública en lo referente a la comercialización de gas licuado de petróleo, GLP, en balones metálicos. Toda vez que lamentablemente en nuestro país tenemos graves antecedentes en los que el comercio informal de GLP ha ocasionado no solamente daños materiales por explosión o incendios, sino también la pérdida de vidas humanas. En ese sentido es que se ha programado estos operativos a fin de verificar que los locales que se dedican a este negocio cuenten con la respectiva autorización de Ocinermín que garantiza que la actividad que están desarrollando se ciñe a todos los requerimientos de seguridad, lo cual también sirve como una garantía para la población que acude a estos establecimientos a comprar producto y para los inmuebles circundantes y las personas. En el primer negocio los balones se encontraban ubicados en lugares que no reúnen las condiciones técnicas de seguridad de fácil manipulación por parte de cualquier persona, incluso menores de edad, creando un peligro inminente para la vida e integridad física de las personas. Bueno, en este caso hemos llegado hasta el tirón España cuadra 2, donde llamó la atención el hecho de que en la vía pública, la vereda, se había colocado esta jaula metálica al interior del cual se tenía más de una decena de balones de gas llenos, que como pueden ver ustedes se encuentra expuesto no solamente a la manipulación por parte de cualquier persona, sino también a que ante un siniestro, un accidente, un despiste, pudiese caer cualquier vehículo o persona contra los balones de gas, produciéndose una explosión. Entonces hemos solicitado a la persona, al propietario del inmueble, indica que carece no solamente de la certificación, de la autorización de Osinermín, sino también carece de licencia municipal de funcionamiento y manifiesta que es la empresa propietaria de estos balones, la cual le había ofrecido o tramitarle todo esto. En esta circunstancia, viendo los hechos tal como están y encontrándonos ante una situación de peligro para la población, no es necesario que explote para que sea considerado un hecho que revele riesgo de un delito, basta con que no se tenga la autorización para un producto tan delicado e inflamable como es el GLP, que estamos ante la presunción de delito contra la seguridad pública, lo que es almacenamiento de productos inflamables. Todos estos productos, altamente inflamables, fueron internados en una planta envasadora de Tarapoto para su custodia. Proceder a dar cuenta a la Fiscalía Penal por la presunta comisión de los ilícitos contra la seguridad pública y delitos tributarios comercio clandestino y la policía, conforme a sus atribuciones, va a proceder a la incautación de estos balones para ponerlos a resguardo y luego sean también materia de una investigación, toda vez que la empresa también no debería proceder a dejar balones de gas en cualquier lugar, que no cuente con la respectiva autorización de Ocinermín. ¿En este momento cuántos balones van a ser retirados? Son 16 balones de gas llenos que estaban expuestos en la vía pública, generando un riesgo permanente para todas las personas que habitan en inmediaciones de la cuadra 2. En tanto, los dueños quedaron en calidad de citados para ser investigados por los delitos de peligro común y comercio clandestino de productos. Por su parte, la representante del Ministerio Público, que está a cargo de la doctora Gloria Nathalie Torres Díaz, fiscal penal de turno de Tarapoto, fue comunicada de las intervenciones. Estamos ante la presunción de un hecho delictuoso, por lo que se está poniendo en conocimiento de la fiscalía penal. Ya va a ser materia de investigación penal y de determinación de parte de esta instancia de cuáles sean los actos de investigación que correspondan. Sin embargo, administrativamente también Ocinermín va a proceder a hacer las respectivas indagaciones de por qué es que la empresa viene dejando balones de gas de esta forma a locales que no cuentan con autorización y en las condiciones en que estamos apreciando expuestas a la vía pública. ¿La recomendación a los que expenden el tipo de... Sí, bueno, creo que es necesario que se tome conciencia de la peligrosidad del producto que están comercializando. El GLP es un producto inflamable, que su comercialización, almacenamiento, transporte... ...manipulación no puede ser realizada como si se tratase de cualquier otro producto. Por eso es que Ocinermín necesita acudir hasta el local donde se va a comercializar este producto a fin de verificar que se cumpla con todas las exigencias técnicas.